Lijadora orbital Vista general y accesorios Máquina Interruptor Mango de sujeción Pestañas fijadoras de la lija Preparación previa Cómo cambiar la lija Antes de realizar cualquier ajuste, el alumno debe asegurarse de que la máquina está desconectada, evitando así posibles accidentes. Fijar la lija con la pestaña por un extremo de la máquina asegurándose que el lado de desbaste quede en el exterior. Tensar la lija para evitar posibles roturas. Fijar la lija con la otra pestaña del extremo opuesto de la máquina. Proceso Fijar el tablero con gatos o pinzas a la superficie de trabajo. Conectar la máquina a la corriente eléctrica. Encender la máquina deslizando el interruptor. Por razones de seguridad y para un mejor acabado, es aconsejable que la máquina se encienda antes de entrar en contacto con el tablero. Sujetar la lijadora con las dos manos y presionar contra el tablero. La superficie de desbaste de la lija que se encuentra en movimiento conseguirá un buen acabado en la madera. Apagar la máquina deslizando el interruptor. Desconectar de la red eléctrica. Resumen de pasos. Resumen de pasos. Resumen de pasos. y gestión de los residuos. Reflexiona, ¿qué operaciones se pueden realizar con esta máquina?